Muchas gracias, Melanie. Antes de empezar, quisiera primero agradecer a Michel Bertrand, mi colega de Toulouse, de hecho de la Casa de Velázquez, y también a Bernard Calais por sus palabras del SEMCA, y deseando la mejoría de salud de Alyosha Maldarsky del IFEA, que espero pronto pueda estar de nuevo con nosotros. Pero quiero agradecer especialmente a Shari Meira y Melanie Lassier también por la organización del evento y por la comunicación que tuvimos. Bueno, empezaré entonces de una vez, que es un poco una ponencia, un poco el modo de reflexión. No estaré muy aturrado, pero me alegra la voluntad que la Marta le estaba planteando en relación a México con el tema de violencia y desaparición forzada. Podemos pensar la muerte como un bien común del colectivo. Las concepciones del buen morir y el cuidado de los difuntos constituyen elementos socioculturales que forman parte de los invariantes antropológicos universales que atañen a todos y todas los seres humanos, de ahí que las nociones de buena muerte y mala muerte ocupan un lugar clave dentro de las clasificaciones. Se necesitan las sociedades humanas para ordenar el mundo que las rodea. Con ello, buscan acercarse a un modelo ideal típico de buena muerte, fuente de sosiego del difunto y de sus dedos, y alejarse de la mala muerte, fuente de desgracia, llaga abierta y duelo inconcluso. La buena muerte se basa en prácticas de despedida y separación ritualizada que incluyen tratamientos idóneos de los cuerpos y acompañamiento de los parientes. Sin embargo, el respeto de estos reglamentos no siempre se aplica e incluso estos pueden resultar violados. La mala muerte implica precisamente la imposibilidad de tales prácticas prescritas y alude tanto a las circunstancias violentas del deceso, al sentimiento indebido o inapropiado del fallecimiento, como a la ausencia o precaria ritualización de la vida. Por ello, la mala muerte también alude al difunto, que llamamos en la antropología el mal muerto, que partió de esas condiciones y puede seguir penando. De ahí el desconsuelo de los sobrevivientes, así como el compromiso moral por apaciguar a sus difuntos mediante atenciones alternativas a las ordinarias para compensar este maltrato. Para entender la cabalidad de la economía moral de la mala muerte, que me interesa aquí, es necesario quizás también entender la economía moral de la vida, como lo ha planteado Didier Fassin en La Guise d'Emploi Critique, que vendría a ser traducida, todavía no se ha traducido al castellano, la vida a un manual de uso crítico. Entonces, no solo porque esta economía moral de la vida permite entender la circulación, apropiación y contestación de principios, valores y afectos a la vida como fenómeno biológico y social, sino porque busca entender la articulación y contradicción que existe entre, por una parte, la valoración de la vida en abstracto, por otra parte, el desprecio hacia algunas vidas en particular. Fassin analiza las lógicas sociales y las relaciones de poder subyacentes a la gestión de las vidas humanas y las ciudades contemporáneas para reflexionar sobre el valor desigual de las vidas, tomando precisamente como tema de investigación las vidas desiguales. Judith Butler, en sus libros, Vidas precarias, seguido por Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, también retomaba el tema de las desigualdades de las vidas, enfocándolo en el duelo accesible para algunos y prohibido o imposible para otros. La posibilidad misma del duelo es un presupuesto solo para la vida que importa, una vida con valor, no para la vida precaria. Existe una atribución diferencial del derecho al duelo, lo que se llama Grigability, lo que induce la preocupación y visibilidad de ser el desinterés y el descuido de otras. Por lo tanto, esto implica que ciertas vidas merecen ser liberadas, mientras otras no. La alusión a esta distribución diferencial del duelo explica la pregunta planteada en el título de mi ponencia. Tal un oxímero es adrede, un poco provocadora. ¿Cómo considerar la mala muerte desestructuradora y desgarradora por esencia como un horizonte de bien común colectivo? En el contexto peruano, el tema de la mala muerte se ha impuesto de nuevo y de forma brutal en el escenario público, articulando de forma insospechada el dolido destino de los deudos del conflicto armado interno de fines del siglo con los de la pandemia del COVID-19. Muertes y formas de movilidad que se inscriben en un continuum de violencias como se llamó Chico Yunzi Burboa continuum de violencias hacia los vivos y los muertos en tiempos de guerra y de paz, violencia política y estructural y invisible, no solo física, sino simbólica que incluye ataques a la dignidad y al valor de la persona. De hecho, nos interpena el desconcierto similar que cumbió tras el anuncio de las cifras abrumadoras de muertos y desaparecidos relacionados a estos dos episodios. Primero, con la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre el conflicto armado interno. Luego, con la actualización del saldo letal de la pandemia actual. Tres, como en 2021, vimos la triplicación de las estimaciones de defensa de los deudos que hasta entonces habían pasado desapercibidas de los registros oficiales. Durante años, se siente que la guerra habría provocado alrededor de 25.000 muertos, pero la Comisión de la Verdad dio a conocer un promedio de 70.000. De manera similar, si al año de aparición del COVID-19 el Ministerio de Salud notificaba como 63.000 difuntos más o menos por el virus, el Sistema Nacional de Defunciones, la DEF, desveló este último mes de mayo la aterradora cifra de 180.700 muertos en apenas 14 meses. Y esta cifra, en realidad, estuve chequeando esta mañana, ya se está acercando a los 200.000 muertos en ese mes de julio. Es decir, una mortalidad más elevada que el saldo del conjunto de las guerras vividas por el país desde su independencia, incluyendo las guerras con Chile, con Ecuador y el conflicto armado interno. O sea, ocurrieron más de 112.000 muertos que lo ha avanzado por las evaluaciones iniciales. Si bien no es el único aterradora, sin embargo, el Perú posee el triste récord mundial de la tasa más alta de muertes per cápita, con 3 millones de funciones por millón de habitantes. Sin embargo, más allá de la mención de estos números, aunque desencarnados y anónimos que llevaron el Perú a ocupar las primeras planas de los noticieros internacionales, nos interpelan que unen las experiencias acongojadas de muertes colectivas vividas en contextos, sin embargo, disparejos. Pero, tal relación no solo fue mencionada por los políticos al referirse a la guerra del virus o a la guerra que había que llevar a cabo contra el virus. También fue evocada por actores sociales, especialmente por quienes vivieron ambos episodios de muerte violenta y los concibieron como eventos parejos por la desestructuración similar de los lazos esenciales que se espera preservar con sus familiares enfermos y muertos. Como escribió José Carlos Agüero en su último texto ¿Cómo votan los muertos? Lo cito, la pandemia de COVID trajo un horror que no se había conocido nunca antes en toda nuestra historia. El duelo inconcluso arrastrado desde el periodo de violencia política se extendió hacia el porvenir interminable, cubriendo con su manto todo el mundo subjetivo. Hay una frase, hay un lema en realidad originalmente plasmado en pancartas de manifestaciones en Colombia para ir a los falsos positivos que se ha difundido más recientemente en el Perú en relación al COVID. Este no es un no es un país es una fosa común con un nacional. Esta arena se volvió famosa y la retomó el antropólogo no sé si se ve ahí el antropólogo y artista Edilberto Jiménez en un libro Nuevo Coronavirus y Buen Gobierno en alusión a la renombrada carta al rey de Nueva Ayala. Esta crónica trazada en blanco y negro es voz a lo cotidiano de vulnerabilidad ontológica y de muerte en pandemia en los barrios más unidos en los barrios ya en los barrios más unidos de Lima que también resultaron sin mucha sorpresa entre los más afectados por el virus. Este autor también es conocido entre muchas otras obras suyas por su libro anterior Violencia y trazos de memoria donde nos presentaba un patrio pictográfico de los horrores de la guerra interna en Chungle en los Andes de Ayacucho. Este libro hace un eco asombroso a su última publicación que indaga el caos doloroso de las muertes masivas y el surgimiento de la mala muerte en un contexto no bélico. Aunque Edilberto Jiménez comenta su recorrido pandémico diciendo que lo que vio mientras caminaba por una guerra reconoce que salió muy afectado por este ejercicio en el cual encaró los sociales y afectivos devastadores del COVID-19 que lo llevó por los barrios abandonados de la urbe y lo hizo retroceder en el tiempo topándose con fantasmas extraviados del conflicto armado interno sabiendo que además me olvidé decir Edilberto Jiménez también trabajó en reconciliación reuniendo justamente testimonios de las zonas más violentadas por la guerra. la crisis sanitaria que enfrentamos y parece sin fin con sus olas cíclicas Bernardo hablaba de la tercera ola en México y aquí en Francia nos están hablando de la cuarta ola a partir de septiembre o en el mejor de los casos esta crisis sanitaria que enfrentamos se experimenta en el sentido según la socióloga Raelle Clavanger como crisis de mortalidad la repentina y descomunal muerte asociada al COVID a lo largo del planeta y como crisis funeraria la obstaculización de las prácticas socioculturales usuales tanto con los muertos de la pandemia como con los demás difuntos que también se han visto impedidos de recibir un cuidado adecuado del cuerpo para administrar la crisis y el aflujo de cadáveres que desbordan hospitales morgues hornos crematorios y cementerios los estados han recorrido a entierros masivos apresurados sin consultar ni avisar a los diodos en algunos casos han prohibido entierros a las usanzas locales en ciertos casos han impuesto con protocolos de salubridad estrictos que a veces excluían a los familiares o los reducían a dos o tres miembros en otros casos han obligado a cremar cuerpos en un país por ejemplo como en el Perú donde la práctica de la cremación es bajísima y por tradición cristiana es a menudo poco aceptada también hemos visto vecinos de un cementerio recuerdo haberlo leído en la prensa un cementerio del norte del Perú vecinos de un cementerio agregaron a los dios para impedir un entierro que percibían contaminante y peligroso porque lo hacían cerca de sus casas pero tenemos hemos visto como los militares aprovecharon el estado de emergencia y el toque de queda para poder sepultar de noche dichos cuerpos si menciono esto es para decir que muchas de las esecuías y de los entierros realizados en un texto de aprieto pueden ser considerados como inadecuados y respetuosos fuente de victimización de los difuntos y de sus familiares el trastorno de los ritos funerarios y del luto cuando menciono el tema del luto me refiero al luto como una noción que refiere a las prácticas sociales y culturalmente enmarcadas que rodean justamente el luto entonces trastorno de ritos funerarios y del luto también pueden llegar a obstaculizar los procesos de duelo duelo entendido como un asunto intrasíquico porque el luto y duelo se retroalimentan esto ha implicado si no duelos imposibles volveré sobre ello por lo menos duelos perturbados y prolongados porque son duelos extraordinarios tomaré como ejemplo de esta situación de mala muerte como ejemplo que quisiera mencionarles ahora sobre esta situación de mala muerte quisiera mencionar el tema de los entierros clandestinos que se llevaron a cabo en Iquitos capital de Loreto en la Amazonía emblemáticos de estas muertes que podrían calificar de literalmente fuera de lugar cientos de dedos que perdieron a su COVID-19 el año pasado en 2020 no pudieron acompañarlos por las restricciones sanitarias impuestas pero estaban convencidos que sus muertos se encontraban en el nuevo cementerio de San Juan con capilla muro y vigilancia pero se supo después que las autoridades nos habían engañado centenas de cadáveres se habla de más de 400 cadáveres habían sido trasladados por camiones de la marina de guerra a un descampado que vemos ahí en el slide entonces camiones de la marina de guerra que los habían trasladado a un descampado donde los habían enterrado en una fosa gigante sin identificación de los distintos cuerpos a pesar además perdón pese a la versión oficial que anunciaba que los difuntos habían sido sepultados de tres en tres la ubicación de los cuerpos también resultó ser un fraude por tratarse de hecho de un solo entierro colectivo y sin ningún registro cabal los familiares siguen buscando a sus difuntos hasta el día de hoy en este cementerio como manifiesta uno de los doyentes los muertos están en un solo hueco en una fosa común el gobernador de Loreto expresó entonces que no se trataba de una fosa común sino de un nuevo cementerio COVID es decir un lugar que fue construido en solo cuatro días por el crecimiento brutal de fallecidos pero no explicó por qué se realizó de forma clandestina ante la exigencia de exhumación de los familiares que querían recuperar a su difunto para enterrarlo de manera individualizada el gobernador se comprometió en devolver los cuerpos a sus dedos aunque más de un año después de lo ocurrido las familias encolerizadas y devastadas también por la pena siguen sin noticias de las autoridades se encuentran empleitos mediales interminables para reclamar justicia del entierro de sus seres queridos el entierro digno de sus seres queridos como manifestó uno de los dedos a la prensa de por sí perder a un familiar es doloroso pero no haberle velado de no haberle dado cristiana sepultura y más aún específicamente dónde está es desgarrador en este entorno también ciertos dedos decidieron cavar ellos mismos tumbas en cemento improvisados e ilegales en las afueras de Iquitos para la desaparición de los cadáveres y darles una secultura digna mientras otros no tuvieron otra elección de alimentar a sus seres queridos ahí porque los otros cementerios formales no habían querido recibirlos por miedo al contagio muerte colectiva fallecimientos masivos muertos abandonados cuerpos desaparecidos cosas comunes prepotencia y abusos castrenses son algunos de los elementos que dedican a la memoria episodios e imágenes que hacen un eco redundante y extraño a la época del conflicto armado interno sin reconocimiento social y considerados incertidios estos cuerpos maltratados de la pandemia han sido a menudo manejados como desechos descartables estas muertes que se encuentran fuera de lugar podrían ser consideradas muertes desatendidas como las calificó Laura Paniso refiriéndose al caso de los desaparecidos de las dictaduras ante la ausencia del cuerpo la muerte no es enfrentada no puede ser enfrentada de manera clara muerte desatendida la realización de los concernientes al luto se ven obstruidos sin espacios sociales de atención para los muertos que brindan apoyo y contención a los dedos durante el conflicto interno en el Perú las masacres ejecuciones extrajudiciales y desapariciones hicieron que a rara vez se llevaron a cabo de forma adecuada funerales y despedida de los difuntos generalmente muy codificados en los Andes esto ocurrió porque su sendero luminoso prohibió el entierro de personas aniquiladas en sus tristemente juicios populares que en realidad eran juicios sumarios acompañados de ejecuciones públicas con fines ejemplificadores este hecho no impidió que las familias enterraran a sus parientes asesinados cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo por su parte los militares se esforzaron en hacer los cadáveres para ocultar las pruebas de sus crímenes los relatos sobre los desaparecidos como muertos afligidos cuyas almas siguen penando en este mundo en espera de cuidados que los alivien también pueden ser considerados como la manifestación de un duelo que no ha podido llevarse a cabo un duelo suspendido un duelo inconcluso como recalca Luis Lanzón Tomás el funeral es un ritual de despedida que también permite la codificación del dolor para el en su entorno durante el conflicto armado interno peruano se alteró la economía general de la administración de la muerte y la relación con el cadáver resultó truncada socioculturales disponibles para manejar estas muertes masivas y violentas se tuvo que elaborar nuevas herramientas para enfrentar este tipo de experiencia pues la muerte violenta y prematura representa según las palabras de Brigitte Baton la muerte antes de término como se nace antes de término por ello los proyectan entonces sobre los desaparecidos a los que siguen buscando una sensación de incompletud aunque se llaman neologismo pero ven la idea ¿no? porque las víctimas de mala muerte parecen haber sido amputadas de ellas mismas de ahí que uno de los ejes del proceso de reparación con fines humanitario y de las políticas de reparación a las víctimas implementadas hoy en día sea la ubicación de los restos humanos y el derecho a la droga de los familiares de los desaparecidos precisamente puede cerrar su duelo como señaló que la presencia del cadáver en tanto símbolo de la pérdida y precariedad de la vida humana pero también es tranquilizadora el difunto y es reconocido como tal por su familia y por el entorno social los seres los seres humanos necesitan nos dice un soporte físico para organizar el trabajo del duelo como no hay nada más trágico que la ausencia del cadáver del desaparecido doblemente ausente porque está muerto y porque no está físicamente es importante subsanarlo de ahí de ahí la práctica de los sustitutos que permite prolongar lo que llamamos los ficticios en casos en los cuales el cuerpo nunca será hallado ni revuelto a sus familiares los sustitutos del cuerpo establecen un puente y una continuidad entre el cuerpo fantástico que reanuda las relaciones entre los jóvenes y los vivos el dispositivo por el cual se transfieren las propiedades del cuerpo a su sustituto llevar a cabo funerales en la ausencia del cuerpo esta configuración ritual singular permite que los deudos expresen su dolor proporcionándoles un soporte material y un escenario ritualizado para llorar la muerte de su ser querido en lo relativo de lo que sucede con los cuerpos extraviados evocados es que tampoco han recibido la atención esperada por parte de los deudos en su pasaje de la vida hacia la muerte pero si la mala muerte alarga el periodo liminal de un deceso que parece nunca terminar de acabar de morir lo escribimos con Laura Panizo la mala muerte puede reconvertirse para compensar la incertidumbre sobre la ubicación certera de sus difuntos en el sistema común de Iquitos que ya mencionamos los deudos han arreglado límites de tumbas individualizadas para adornarlas con cruces que mencionan nombres y apellidos fotografías de sus seres queridos con el fin de rehumanizarlos así como sacarlos el anonimato y de la situación de desecho en que se encontraban incluso intentaron mejorar y aliviar la estadía de sus difuntos en este lugar enbebido colocando paraguas en las tumbas para que sus almas no sean mojadas por la ayuda estas acciones rituales son una de las tantas formas de apaciguar a los difuntos y retomar para que la partida al otro mundo ya no sea considerada tan injusta violenta o inhumana como sugerimos con Laura Panizo para quienes están todavía en aislamiento obligatorio las ceremonias que se proyectan para un después son también un intento de retomar el control y preservar una despedida de los difuntos que no sea o impedida por medidas de higiene y se vea plasmada en actos consoladores ritualizados en el marco de violencia masivas guerras o dictaduras que forman parte de nuestra investigación actual en el ámbito del programa colectivo transfunerario sobre las inhumaciones de conflicto vimos que la mala muerte se puede incluso después de varias décadas por un lado tras las exhumaciones de fosas comunes los entierros realizados habilitan nuevas formas ritualizadas de despedida y separación permiten también cerrar un ciclo de pena y dolor de los dedos y procesar duelos inconclusos por otro lado altares domésticos sonotafios monumentos prácticas colectivas de apoyo a los dedos o de denuncia social de los verduros vienen también en experiencias reparadoras cuyo objetivo principal es reconstruir las relaciones entre los muertos y de los vivos entre sí recordamos que la historia nos ha demostrado que los de violencia y gran vulnerabilidad pueden venir a las fases de reacción y resignificación de lo acontecido las prácticas no son necesariamente definitivas es la razón por la cual estos duelos han sido alterados prolongados y resultan desafiantes para quien tenga que enfrentarlos pero no necesariamente deben pensarse como imposibles así y Nato han tratado de explicar los procesos que se han puesto en el sudeste de Asia para superar la muerte colectiva a raíz de desastres naturales y genocidios ante la destrucción a gran escala del entorno que las rodea las personas que se enfrentan a lo inimaginable y a lo impredecible consideran el colapso de su mundo como algo definitivo y sin alternativa al mismo tiempo nos dicen estas autoras que hay múltiples intentos para establecer el orden social simbólico y psicológico mediante dispositivos de resiliencia locales y pertinentes uno de estos intentos remite precisamente a la búsqueda de los muertos y a la preocupación por su destino el desarrollo de rituales alternativos busca en manera posible esta situación terminaré terminaré con este dibujo del libro de Alberto Jiménez que significa unos militares estando con altavoces quédate en casa mientras apuntan con sus armas a los poladores de un barrio marginal que se en casa de esteras exhibiendo no sé si lo ven ollas vacías y llevando un cartel tenemos hambre la imposibilidad vital de respetar el confinamiento obligatorio del 2020 se plasmó luego en las dramáticas tasas de contaminación letal de estos sectores desafortunados recordemos que en el Perú el empleo informal alcanza el 75% del conjunto de empleos uno de los más elevados de América Latina lo explica el escenario de precariedad laboral feroz que ha inducido la destrucción de 3 millones de empleos en solo un año de pandemia el desempleo masivo combinado con la crisis en un segundo y a la llegada aleatoria de las ayudas estatales estatales prometidas acarreó 3 millones de nuevos pobres que no podían desfacer sus necesidades de canasta básica alimentaria mientras las clases médicas lograron encerrarse en la reclusión domiciliaria que los protegió en parte las clases populares y esos más pobres y nuevos pobres del país no tuvieron otra alternativa que violar el confinamiento y arriesgar su vida saliendo con miedo en búsqueda de un trabajo que les permitiese sobrevivir además esta situación se prolongó con la gente desesperada haciendo colas infructíferas en los hospitales algunos incluso muriéndose en sus puertas una ilustración cruel de la ineficiencia y de los del estado neoliberal para atender mínimamente a sus ciudadanos y no dejarlos morir en las calles si en el Perú algunos se jactaban de la estabilidad económica la estabilidad del crecimiento macroeconómico de los últimos 20 años con un promedio de 10 si me equivoco durante la pandemia hemos asistido impotentes y a pesar del compromiso del personal de salud pero hemos asistido al colapso de un sistema de salud pública estrangulado e incapaz de atender a sus pacientes ante penurias estructurales y falta de inversión estatal también así obsceno de clínicas privadas que han lucrado con la desesperación y la muerte de tantas peruanas y tantos peruanos miles de familias endeudándose para obtener camas en unidades de cuidado intensivo sin que no tenga tal control ni fiscalice aunque sea el precio de las botellas de oxígeno en un país que se encontró un pésit semanal de 110 toneladas en el mercado negro las botellas de este gas vital restan más de mil dólares 150 dólares ni hablemos tampoco de las responsabilidades de un congreso corrupto que por sus maniobras políticas y criminales retrasó la compra de vacunas tan imprescindibles para compensar la falta de servicios hospitalarios adecuados finalmente resulta significativo la cercanía que une los sectores sociales más afectados por la pandemia y por el conflicto armado interno que nos vuelve a plantear el tema inicialmente mencionado de las vidas y las muertes desiguales así como su reproducción endémica la mala muerte espejo de la mala vida inscrita en las maldades estructurales vidas desiguales reflejo de las jerarquías que distinguen las personas en vida e incluso en la muerte y más allá de ella nos interpela este proceso de jerarquización porque es lo que autoriza a inferiorizar algunas vidas y otras entonces como bien común en el Perú pues si así parece recordemos como ya lo mencioné que siempre es posible revertir la mala muerte en este año del bicentenario que poco tiene que celebrar especialmente en el Perú buscar que las vidas y las muertes desiguales en ese país dejen de ser una constante estructural podría ser parte de la hoja de ruta política venidera de un proyecto de sociedad y de nación que se vislumbra de forma más inclusiva muchísimas gracias